Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos Estamos por hacer los desafíos de esta nueva, nueva semanita número 6 en la temporada 7 de Fortnite Así que vamos a comenzar rápidamente con ello En el cual tenemos este primer desafío, el cual nos dice despliega, o más bien destruye equipamiento Sobre los platillos abductores, recordemos que hay dos tipos de platillos Uno es donde estoy sobre este, que es como un platillo normal para viajar Y los abductores son los platillos gigantes que se ponen alrededor de todo el mapa Dato importante, en cada partida se colocan en ciudades o lugares totalmente diferentes A veces están en setos, luego están en albercas, luego están, no sé, en campo caligne En todos lados básicamente, así que simplemente tienes que desplegar lo que es tu mapa Como yo lo tengo ahorita, y sale ese dibujo de la nave en la ciudad Que de momento yo lo tengo por ejemplo en albercas, tengo uno en ciudad comercio Y otro en parque placentero, así que simplemente lo que vamos a hacer es llegar a lo que es la nave Puedes caer desde un principio, recordemos que dentro de las naves o arriba de las naves Encontramos cofres y loot, así que puedes comenzar tu partida desde aquí arriba Y lo único que tenemos que básicamente romper son estos aparatos Así que están regados básicamente por toda la nave, alrededor de toda la nave Así que lo vas a encontrar, la verdad que bastante sencillo Y recuerda como siempre si te falta cualquier desafío de esta semana anteriores O ubicaciones de artefactos alienígenas, recuerda checar aquí el canal Darte una voltecita, así que recuerda suscribirte, activa la campanita Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, adiós